¡Vamos a hablar con esta hija! 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 ¡Oh oh oh! ¡Oh oh oh! ¡Suscríbete a tu peda. ¡Ah ah 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 ah! ¡Párate en tu cremencia! ¡Párate en tu cremencia! ¡Párate en tu crema! ¡Tore, Cante! ¡Dale, Coincido, Lucky Brain! ¡Chris Brown! ¡Qué lejos! ¡Tore, Conde andway Brown! ¡Chis! ¡Bah! El chico El chico El chico El chico El chico El chico Muchísimas gracias Siéntate Soltamos todo aquí el agua Soltamos todo aquí el agua Soltamos mucho de agua Respira Voy, voy, voy Ay 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 Az Soltamos Entre ¡Gracias! 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 ¡Aquí con esfuerzo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven, que retira profundo! ¡Vamos, recupera! ¡Ven! ¡Aguita derecha! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate tú! Oye, no te voy a decir con los videos de este género de otro nivel Ampli, suéjame lo que usted tiene Acuérdese de eso Nosotros no nos vamos a hablar de que vamos No hay pa' nadie ¡Cállate! En serio, acuérdate cuando estoy contigo Pero nosotros estamos vencidos ¡Cállate tú! ¡Aquí esta music! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡ Golden buck and! ¡Cállate! ¿Cállate? Marito, 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 marito. Cuidado, marito de aire. Cueco de salto, puro, mamario, es un poco agitar. Cueco de salto, puro, mamario, es un poco agitar. Sube las manos pa' arriba, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' un lado, pa'l otro lado. A mí no me importa el dinero, a mí no me importa la pan. A mí no me importa salud, a mí no es un poco agitar. Sube las manos pa' arriba, dale pa' arriba, dale pa' arriba. Cueco de salto, puro, mamario, es un poco agitar. Sube las manos pa' arriba, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' un lado. Para los dos lados, sube la mano para arriba Para el papá, para el otro lado Para el otro lado Esta es la invasión de los ladrillos Todo el mundo, bienvenido No me gusta que siga su amigo Estaba vestido, venido, vacío Trabajo en la pinta, pobre suqui Fue muy bien, no me fue el juqui Negativo, apositivo En la vida, yo siempre te lo digo Echa huella, todo mano, echa huella Echa huella, toda mano, echa huella Echa huella, toda mano, echa huella Echa huella, toda mano, echa huella Sube la mano para arriba Dale pa' abajo Dale pa'l lado Para el otro lado Sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' abajo Para el otro lado ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Ya! Que sale de tus ojos el salón, que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas y de un dolor, el salón, que a ver lo que compone, lo que compone, el salón. Y suelto abrazo a mí, que invita con caricias al cantil, que alumbra cada nota en mi braz, fijando con sus sorros y detenido, este amor se derrota si lo provocas, este amor. Fumado con puente, con sonrisas que esperaba, me hice hacer que sin ti no soy nada, yo estoy reaccionando, entre bastitos de ti, me lo recuerdo, me recuerdo que cada vez venga, te reí en mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!